¿Qué pasa si el tribunal supremo fallece en Alemania? Era su primer proceso. En 1988 fue condenado a morir en la horca en Israel como presunto Iván el Terrible del campo nazi de Treblinka, sentencia revocada cinco años después al probarse que esa identidad correspondía a otro ucraniano. Nacido en Ucrania en 1920, Demianyuk fue capturado como soldado soviético por los nazis en 1942. Pronto lo convirtieron en guarda voluntario de Sobívor, concebido exclusivamente como campo de exterminio. Demianyuk siempre mantuvo que fue obligado a servir a los nazis, puesto que negarse equivalía a ser ejecutado. Cerca de 250.000 personas murieron en ese campo de concentración en la Polonia ocupada.